Esto es una vaina bien Música Yo que tanto seré El día de mi boda Yo que tanto seré El día de mi boda Para después contarme los secretos a mi novia Para después contarme los secretos a mi novia Enseguida comencé Y le dije a mi esposa Enseguida comencé Y le dije a mi esposa Que en el 83 Tuve un hijo con Inés Que en el 83 Tuve un hijo con Inés ¿Te acuerdas de María? Que por aquí vivía ¿Te acuerdas de María? Que por aquí vivía Frente al cuerpo de bomberos Ella también fue mía Frente al cuerpo de bomberos Ella también fue mía Cuando te dije Que yo estaba en la oficina ¿Te acuerdas? Cuando te dije Que yo estaba en la oficina Te confieso mi amor Que salí con Josefina Te confieso mi amor Que salí con Josefina Un día te dije Que de viaje yo me iba Un día te dije Que de viaje yo me iba Y me fui Pa' la Romana De Campín Con la vecina Pa' la Romana De Campín Con la vecina Mi secreto a usted Cuéntame los tuyos 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 En el 83 Tuviste un hijo En el 83 Tuviste un hijo Y en el 82 yo tuve los Yo tuve los De acuerdo de María que tenía un cuerpo brutal De acuerdo de María que tenía un cuerpo brutal Pero el cuerpo es bombero, fue vivo entero Pero el cuerpo es bombero, fue vivo entero Sigue, me sigue contando que hay más Sigue, me sigue contando que hay más Sigue, me sigue contando que hay más Sígueme, sigue contando que hay más Sígueme contando que te voy a dar calor Pero tú ya saliste a verte como Cepina Saliste a verte como Cepina Pero tú no sabías, con tu hermano yo salía Pero tú no sabías, con tu hermano yo salía Yo pensaba que me lo estabas comiendo todo Si tú me cuentas más, yo te cuento más Si tú me cuentas más Yo te cuento más Si tú me cuentas más Yo te cuento más Si tú me cuentas más Yo te cuento más Si tú me cuentas más Yo te cuento más Si tú me... Ya, 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 ya Pero tú no me dijiste que te lo contara Sí, pero no todo Por fin, te quedas un plato Dejámoslo así Dejámoslo así Dejámoslo así Dejámoslo así Dejámoslo así Dejámoslo así